¿Qué tal mi gente? Mira que lo decíamos con el tema de Rocío Carrasco, ¿no? Y lo ponía yo muchas veces de ejemplo, que qué tiene que pasar para que tú no quieras a un hijo. Digo, si hay personas hasta que hacen lo peor del mundo y los padres dan la vuelta al mundo por estar contigo, ¿no? Bueno, esto es precisamente lo que va a ocurrir según un artículo de Egon La Razón, en el cual dicen que se estarían pensando en tener allí una vivienda tanto Silvia Bronchalo como Rodolfo Sancho. Era un poco en alusión a que Rocío Carrasco, por muchísimo menos, no vea a sus hijos, ¿no? No entendemos por qué no vea a sus hijos y en este caso, en este caso con algo tan atroz, unos padres nunca van a soltar la mano de su hijo, haya hecho lo que haya hecho, ¿no? Que bueno, por ahora es autor confeso, vamos a respetar la presunción de inocencia, y vamos a ver exactamente qué es lo que van a hacer tanto Silvia Bronchalo como Rodolfo Sancho y es que podrían alquilar una vivienda permanente en Tailandia. Al final es lo que os dije, algo tienen que tener allí porque al final tienen que pasar temporadas allí y prácticamente yo diría que no sé cómo lo van a hacer, si es que se van a turnar, de qué manera lo van a hacer, pero dudo mucho que vayan a dejar a su hijo. Bueno, lo tienen complicado, lo tienen complicado porque cada uno tiene su trabajo, lo tienen en Madrid, me imagino que lo tienen en Madrid el trabajo habitual, en España, no en Tailandia, y evidentemente pues va a ser los próximos años bastante duros para ellos y evidentemente pues tienen que buscar algo para estar allí porque cada vez que estén allí, pues bueno, estarán en un sitio hogareño, confortable, donde quedarse, no lo mismo, un hotel, algo más frío, ¿no? y quizás pues tendrán que estar allí varios años seguramente, entre temporadas, entre su casa de España, tanto Silvia y Rodolfo como temporadas en Tailandia para estar viendo al hijo. Recordar que le tienen que proporcionar dinero ellos diariamente, no sé si eran 2 o 3 euros al día o algo así y bueno, al final es que tienen que estar allí, por más que quieran, tienen que estar allí físicamente. No se puede hacer por paquetería, no se hacen las cosas así, tienes que estar presencialmente para darle las cosas a tu hijo, para ver a tu hijo, entonces pues aunque sea por una mampara, ¿no? Ya sabéis. Bueno, el objetivo, poder estar cerca de su hijo todo el tiempo que le sea posible. Tercera semana desde que Daniel Sancho se declarara culpable del asesinato y desmembramiento del cuerpo del cirujano colombiano de Guinarrieta en Tailandia, parece ser que la inminente visita al país de la novia del joven chef precipitó los acontecimientos que han llevado al hijo de Rodolfo Sancho a la cárcel de Cosa Mui. Allí recibía el miércoles pasado la visita de su madre, Silvia Bronchalo, y en los próximos días la de su padre. Por este motivo, ambos han decidido alquilar una casa en la zona que les permita estar cerca de su hijo todo lo posible. Silvia Bronchalo, según informa Informalia, se hospeda de momento en el Hotel Samui Byview Resort, uno de los más exclusivos de la isla, su precio es de 50 euros por día, incluido el desayuno, y se encuentra a tan solo 20 minutos de la prisión en la que Daniel espera su juicio. Según el fiscal, este podría demorarse hasta finales de año debido a la investigación policial. Fue Daniel Sancho quien facilitó una lista con las 10 personas que podrán visitarle durante su condena en prisión. Bueno, una larga lista, ¿no? Considero que está bastante bien, pues, al final, realmente uno en la vida cuántas personas tiene para contar, ¿no? La familia cercana, ¿no? Bueno, por su parte, Rodolfo Sancho aún no ha llegado a Tailandia. La verdad que era, se estaba hablando desde el primer día que iba a ser el primero en visitarlo, poco más que el primer día ya iba para allá, se estaba anunciando, y al final no fue así, pero lógico, ¿no? Le dijeron, para, quieto, Rodolfo, no vayas para allá. Le dijeron los abogados, no vayas para allá, vas a hacer el tonto poco más, ¿no? Vas a estar allí dos, tres semanas hasta que lo puedas ver, como mínimo, ¿no? No sabemos, en aquel momento no se sabía cuándo se podía ver, ¿no? Entonces, vas a ir para nada, vas a tener la angustia de estar en el país donde está tu hijo y no poder verlo. Entonces, tranquilo, quédate con tu familia en España, Fuerteventura, y cuando, bueno, sepamos que podéis visitarlo, pues ya venís. Bueno, al final han decidido hacerlo de forma escalonada porque primero ha visitado Silvia Bronchalo y ahora, pues, pretende hacerlo Rodolfo Sancho y, bueno, yo creo que es mejor así, ¿no? Es mejor así por lo visto Rodolfo Sancho que, eso, tenía tantas ganas y tanta ansia por ir. Al final, pues, parece ser que lo está pasando tan mal, tan mal, tan mal, que ha preferido que primero vaya Silvia y luego ir él, ¿no? O lo habrán hablado, me imagino, ¿eh? Me imagino. Bueno, por su parte, Rodolfo Sancho aún no ha llegado a Tailandia ya que permanece en Fuerteventura, donde vive con su mujer, Xena Tostado, y su hija de ocho años. El actor quiere dejar solucionadas todas las cuestiones administrativas y burocráticas necesarias para abrir una cuenta bancaria que facilite el acceso a dinero, tanto a Daniel como para ellos cuando viajen hasta allí. Es decir que también esto le estaría reteniendo un poquito el hecho de intentar tenerlo todo para que cuando llegue allí no tener problemas y tener una cuenta allí en la cual puedan sacar dinero de las cuentas españolas en cualquiera de los bancos de allí que, bueno, que tengan ese permiso, digámoslo así, ¿no? Y no tener que estar cambiando dinero, llevando un fajo de billete bajo el brazo, ¿no? Que eso es muy peligroso y muy arriesgado. Entonces, es lógico que esté preparándolo todo para la comodidad de él y de Daniel Sancho, que por lo visto también se le podría mandar dinero de alguna manera o tener acceso. No sé exactamente eso cómo va. No sé si... Que claro, ahora mismo están poniendo muchísimos documentales de cárceles, es lo que están poniendo ahora mismo, de hace dos, tres, cuatro, cinco o seis años, y ahora se está poniendo de moda eso, poner los documentales en la sexta y en la cuatro de cárceles y, bueno, en algunas, pues eso, tiene que ir la familia diariamente y paga el dinero al día, el máximo que te pueden dar, y con eso te administras, ¿no? No sé si ahora eso aquí en Tailandia, en Tailandia, bueno, pues está actualizado y de alguna manera le puede llegar vía paquetería, ¿no? No lo sé. Bueno, la policía tailandesa ha solicitado la pena capital para Sancho al considerar que el asesinato de Edwin fue premeditado y no accidental, mientras que la defensa espera conmutar la pena cadena perpetua y cumplirla en la prisión de Suratani, una cárcel de provincia mucho menos estricta, aunque tiene su doble vara de medir, porque claro, es una cárcel, la de Suratani, exclusiva de personas que han asesinado. Entonces, claro, que sepas que te puede tocar... Te puede, no. Te va a tocar un compañero, tanto en la celda o compañeros, porque aquello tampoco es que sea como en España, de que sean dos por celda. Te pueden tocar varios compañeros y todos van a ser asesinos, todos han asesinado, porque es que son exclusivos de asesinatos. Entonces no sé hasta qué punto eso me tranquilizaría, ¿no? La verdad. No sé qué cárcel es peor al final. O sea, cualquiera que se le vaya la pinza, ¿no? En fin, porque aquello los trato, el tema psicológico y tal, como que no es muy tratado y el que tenga... Bueno, sí, sí que se pueden tomar su medicación, te contendió y tal, pero al imaginarse a uno que se le vaya un poco la pinza, porque estuve viendo precisamente un documental el otro día de que, bueno, tenía esquizofena paranoide, dice, yo me la tomo todos los días, hombre, el problema es que no me la tomé algún día, ¿no? Y se me vaya. Es que no soy yo. Es que si no me la tomo no soy yo, ¿no? En fin, imaginaros, ¿no? Imaginaros lo duro que tiene que ser, en fin, con que haya algún perfil de asesinos al lado de Daniel Sancho, al igual que a la otra persona le puede pasar lo mismo con Daniel Sancho, que también ha cometido lo mismo, ¿no? También os digo. Bueno, la última novedad, que no la pone aquí y os la digo, es que para rebajar o conmutar la cadena perpetua, pues bueno, simplemente, según dijo Big Joke, el número 2 de la policía talendesa, lo único que tendría que hacer Daniel Sancho es confesarlo todo con pelos y señales y si lo confesara todo, pues bueno, se le rebajaría la condena y no sería condenado a pena de muerte, ¿vale? Solamente sería, pues, la cadena perpetua, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede. Ya sabéis que en el canal vamos a comentarlo todo, toda la última hora, así que estad suscritos, campanita importante para que os lleguen los avisos de los vídeos directos y ese like que ayude muchísimo al canal, ¿vale? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.